Desde la base Y esto es México en la casa, la verga Su compa Gabito Cerveza y tequila No quiero ni saludarte Me aparece en todas partes En las pedas, en las puertas Siento que ya voy a odiarte Seguro que quiero olvidarte Luego para no pensarte Hiciste que el corazón mío infarte Tus raíces son muy malas Por ti las pagué muy caras Le pedí al cantinero Un trago y una granada Pa' explotar en mil pedazos Tú me diste un balazo Todavía no consigo tu reemplazo Es que nuestro amor Murió Me cansé de tus mentiras Ahora tengo el valor De mandarte al carajo Ya por ti no me rebajo Mi deseo es que te lleve Quien te trajo Un shot, dos shot, tres shot Calma, calma corazón Y el tequila te abrazó Miles de morritas por DM Lo nuestro full meme Rockstar haré el nene Un shot, dos shot, tres shot Calma, calma corazón Y el tequila te abrazó Babies extranjeras en mi cama No recuerdo como se llaman Pero me quitan las ganas Goodbye, thank you, bye Lo nuestro ya fue goodbye Nada de rogar Aquí se acabó y ya Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro y pa' dentro Es que nuestro amor Murió Me cansé de tus mentiras Ahora tengo el valor De mandarte al carajo Yo por ti no me rebajo Mi deseo es que te lleve Quien te trajo Es que nuestro amor Murió Me cansé de tus mentiras Ahora tengo el valor De mandarte al carajo Yo por ti no me rebajo Mi deseo es que te lleve Quien te trajo Bebé, escúchame bien Pero no me vas a mentir Te juro desde hoy No me verás sufrir Por hacerte feliz Yo dejé de vivir Sin compasión me querías hundir Tienes que admitir Que algún día te vas a arrepentir Me cansé y no lo doy a permitir Que tú me jodas No juegues conmigo Y te tengo que decir Que nuestro amor Murió Me cansé de tus mentiras Ahora tengo el valor De mandarte al carajo Yo por ti no me rebajo Mi deseo es que te lleve Quien te trajo ¡Suscríbete al canal!